¿Quién tiene hambre? Mira, Yeika. ¡Sí! ¡Un aguacate! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí! ¡Tú te vas con nosotros! Con cuidado, con cuidado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué tal si saltamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Preparar es divertido! ¡Ah! 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 Parece que ya está listo. Yo creo que sí. ¡Eh! ¡Ah! ¡Toma, Catboy! ¡Ponlo acá! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡El guacamole está listo! ¿Alguien dijo guacamole? ¡Hola, amigos! ¿Qué prepararon? ¡Un guacamole! ¡Qué bien! ¡Guau! Y con una textura ideal. ¿Qué planean hacer con este guacamole? No lo sé. Tampoco lo he pensado. ¡Ah! ¡No saben! Yo sé qué hacer. Vamos a hacer nachos. Tenemos nuestro guacamole. Y vamos a preparar los nachos. ¡Ah! 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 ¡Ah está mi rodillo jajaja perdón cristian toma no se preocupe muchachos para tratar terminamos de usar el rodillo y ahora seguimos con el cuchillo y con cuidado vamos a hacer unos triángulos tenemos nuestros triangulitos llevémoslos al horno los nachos se preparan tan rápido que ya están listos ah están listos vamos muchachos los nachos ya están ahora nuestro guacamole muy fuerte hagámosle con la mano pongámosle un poquito de tomate pegamos el tomatico por aquí muchachos disfrútenlo por favor prueba catboy ay está delicioso sobre todo con el guacamole que preparamos ahora tú jayka guau qué delicia esto es una delicia cómo no disfrutarlo hay que probarlo a la próxima yo haré uno con mi receta chao amigos adiós 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 Gracias.